En este momento ya se están preparando para declarar, vamos a escuchar parte. Hola, soy Carlos Martínez de la República del Ecuador. Quiero decirles que hemos participado como veedores del proceso electoral desde muy temprano en la mañana hasta hace unos momentos y decimos con mucho agrado que hemos podido ver una participación entusiasta de la población. Hemos podido observar mucho orden, mucha disciplina también por el tema de la bioseguridad y algo que ha sido clave, que me ha alegrado mucho, es una amplia participación de los partidos políticos tanto que son parte del gobierno como aquellos que no lo son. El lograr esa participación amplia, fortalece, consolida la democracia de Venezuela y nos ha dado mucho gusto poder observar esto. No solamente la participación como candidato, sino la participación en las veedurías propias que aquí se llaman los testigos, hemos podido observar en todos los centros electorales y en las mesas electorales que sin ninguna excepción, por lo menos en las que a mí me ha tocado observar que en todos los casos ha habido al menos tres testigos electorales de tres distintos partidos políticos. Y eso también habla muy bien no solamente de la participación amplia, sino también de la transparencia del proceso. Quiero felicitar a Venezuela, quiero felicitar a su pueblo, quiero felicitar a las instituciones venezolanas por haber alcanzado este importante nivel de participación y este fortalecimiento de la democracia. Saludamos a Venezuela como hermanos latinoamericanos que somos y le deseamos lo mejor para su futuro político, para su futuro económico y para el futuro de la sociedad venezolana. Muchas gracias. Acabamos en este momento de escuchar a uno de los delegados precisamente de la República de Ecuador. Vamos a escuchar a otro de los delegados. Hola, soy Gabriela Rivadeneira del Instituto para la Democracia de Loyal Faro de Ecuador. Realmente muy contentos de compartir esta jornada en democracia, esta jornada además con mucha tranquilidad que pudimos evidenciar como veedores e invitados en este proceso electoral en diferentes recintos y en las diferentes mesas. Llegar acá justamente para reivindicar un proceso en democracia no ha sido tarea fácil y nosotros queremos también reconocer todo el proceso que ha traído, el proceso digamos previo que ha traído hasta este día de la elección, porque además vale la pena mencionar que parte de los acuerdos que se lleva justamente en las mesas de diálogo en México es justamente la ampliación, el respeto, las libertades y sobre todo la democracia, la legitimidad y el poder de la gente en dar su voto, en elegir y en fortalecer también ese proyecto que se tiene como país. Por lo tanto, en nuestra condición de veedores internacionales, el ratificar esta vocación integracionista, de respeto absoluto a la voluntad del pueblo venezolano, pero sobre todo la búsqueda de un consenso que permita el restablecimiento armónico y pacífico de un proyecto nacional para Venezuela. Así que agradecer la invitación que nos ha hecho el Consejo Nacional Electoral para participar de esta jornada, de estos comicios, felicitar también a todas las fuerzas políticas que se presentaron para este proceso electoral, no solamente quienes son parte del gobierno, sino además quienes en estos años han sido parte de la oposición al gobierno, pues felicitar esa participación y reivindicar que justamente eso es la democracia y eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo dentro de nuestros procesos y de nuestros pueblos. Esperamos que cierre esta jornada con la tranquilidad que se ha respirado realmente estos días en las calles, en las plazas, en los recintos, en las mesas y que realmente sea un triunfo para la democracia en Venezuela. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar transmitiendo con nosotros, escuchándonos nuestras primeras impresiones, Cristian Rodríguez de Francia, de Francia Insumisa. Evidentemente es un día de fiesta, de fiesta cuando se participa de esta manera en elecciones que han sido llamadas en contextos hoy día bastante diferentes donde la oposición política ha tenido su participación, donde han habido reuniones en México que ha llamado y ha sumado a la oposición a la oposición y al gobierno, estamos muy contentos de estar hoy día aquí observando, hemos visto desde tempranas horas muchos centros de votación, muy como siempre hay que destacarlo, el éxito del voto electrónico del sistema electoral propio de Venezuela, que tanto nos atrae, sobre todo esta rapidez que vemos, que hoy día nos han dicho muchos votantes, una rapidez en el voto, en el proceso mismo. Mucha gente contenta, han habido las medidas de precaución necesarias en tiempos del COVID, creo que eso también es un ejemplo de un pueblo que ya lleva 29 veces participando en elecciones y en votación. Así que estamos atentos a los resultados oficiales, decirles que estamos felices también porque llegamos a Venezuela, a un país que está muy contento al ser récord del mundo en un programa muy lindo, que es un programa para niños y jóvenes, el programa de música. Así que hay un espíritu de alegría, hay un espíritu de fierté, de orgullo. Entonces queremos también saludarlos por esa victoria y también la victoria, a pesar de que nos ganaron en esgrima a los franceses, pero bueno, ganó Venezuela y eso también es bastante bueno para el pueblo venezolano. Muchas gracias. Un saludo, soy Juan Carlos Monedero, soy el director del Instituto República y Democracia de España. Y me agrada que mi compañero francés reconozca la derrota porque están acostumbrados a que les derrotemos en muchas cosas y no tiene nada que ver con la invasión francesa del siglo XIX ni nada por el estilo, que por otro lado también permitió los procesos de independencia en América Latina. En el siglo XXI la democracia es algo que nadie pone, nadie por lo menos en su sano juicio cuestiona. Y hay un consenso en prácticamente todo el planeta de que la resolución de los conflictos y la manera de gestionar nuestras sociedades tiene que ver con la democracia. Sin embargo, hemos visto también con mucha frecuencia como desde muchos países democráticos el ruido también es una constante. Hemos visto desde Estados Unidos la proclamación, hoy sabemos rotundamente falsa, de que había armas de destrucción masiva. En Irak, lo que generó una guerra y al menos 600.000 muertos, hemos visto en Estados Unidos también como un loco con una cabeza de bisonte y unos cuernos entraba en el Capitolio mientras que Donald Trump, el presidente del país, estaba esperando un desenlace que podía poner en cuestión el resultado electoral en ese país. Hemos visto que el propio Donald Trump tomó una decisión empujando a otros países, incluida la Unión Europea, a reconocer fuera de los cauces democráticos normales y constitucionales a una persona proclamada en una plaza. Hoy creo que tenemos que celebrar estas elecciones, unas elecciones que no tienen tanta consideración como unas elecciones presidenciales pero que, sin embargo, creo que suponen un punto de inflexión en el país. Creo que las elecciones que hemos visto como veedores internacionales aquí en Venezuela nos permiten destacar, por un lado, el enorme prestigio y la enorme capacidad del Consejo Nacional Electoral. Un órgano, además, que goza de un equilibrio político que garantiza también su independencia. Y creo que es una garantía en un proceso electoral del cual tienen que aprender muchos países del resto del planeta. Hemos visto unas elecciones pacíficas. Estamos acostumbrados a ver en otros países no muy lejos de Venezuela donde los procesos electorales se zanjan con asesinatos incluso de candidatos el mismo día de las elecciones. Es algo que hay que recordar que aquí no pasa, sino todo lo contrario. Hemos podido observar un enorme encuentro entre los testigos de las mesas de los diferentes partidos donde, pese a plantear posiciones políticas diferentes, sabían que estaban participando de un mismo proceso que conduce a una resolución pacífica de los conflictos. Hemos visto también, en tercer lugar, que con estas elecciones el Gobierno y la oposición se reconocen. Y creo que eso es un enorme resultado, sea cual fuere, finalmente lo que dicten las urnas. Creo que ese reconocimiento termina con una fase complicada que al final se ha traducido en un enorme daño para el pueblo venezolano. Creo que estas elecciones, decía, menos consideradas, por no ser elecciones presidenciales, unas elecciones que además han tenido lugar cuando todavía la epidemia de la COVID no ha sido superada. En Europa estamos asistiendo todavía a una sexta ola y, sin embargo, creo que lo que hemos visto es una enorme respuesta popular en mitad de una situación tan complicada como la COVID-19. Unas elecciones, ya digo que la sensación que yo tengo es que marcan el comienzo de una nueva normalidad en Venezuela y que de alguna manera también son unas elecciones que respiran con los encuentros entre el Gobierno y la oposición en México y que permiten, por fin, terminar con ese desencuentro que, ya digo, algunos han querido utilizar para golpear a este país y a este pueblo. Creo que en un contexto latinoamericano de cambio, en un contexto que hemos visto sucesos terribles de violencia, hemos visto sucesos de lawfare, el presidente Lula, que ha visitado recientemente España, fue encarcelado en un juicio injusto que le sacó fuera de las elecciones cuando le sacaba 20 puntos de distancia a Bolsonaro. En cambio, el presidente Lula parece que puede volver a ganar las elecciones. Hemos visto cómo se ha recuperado Bolivia de un golpe de Estado. Hemos visto cómo en México ha podido gobernar y está gobernando el presidente López Obrador en un contexto también complicado de una enorme frontera con Estados Unidos. Hemos visto también cómo el Gobierno de Argentina continúa con sus posibilidades pese a la herencia terrible de deudas que le dejó el Gobierno anterior. Quiero plantear que el continente latinoamericano está ahora mismo en un desafío democrático y creo que este decurso pacífico de las elecciones que hemos visto creo que es una contribución esencial de Venezuela a la democracia en el conjunto de América Latina y por tanto en el conjunto del mundo. Muchas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social. ...de los invitados internacionales, de los veedores que han estado presentes en nuestro país. Hemos visto las declaraciones que han hecho en este momento, han mencionado lo que ha sido la disciplina del pueblo venezolano con respecto a este proceso electoral. Asimismo, la participación del pueblo venezolano y de las organizaciones con fines políticos han dicho que lo que han visto es que esta jornada se ha desarrollado en completa paz. Además, hablaron de la importancia que tiene el reconocimiento de las organizaciones con fines políticos que estén presentes en nuestro país y que se estén midiendo. Habla precisamente de la voluntad política, del carácter pacifista de este proceso democrático que se desarrolla actualmente en Venezuela. Otro elemento importante al cual destacaron ha sido precisamente las medidas que ha adoptado nuestro país para el combate contra la COVID-19 precisamente en el desarrollo de estas elecciones. Han dicho que han visto bioseguridad en cada uno de los centros y pues prácticamente el desarrollo o el balance que dan de esta actividad es positivo.